de tal manera que esta será la fórmula que nos permita ser efectivos porque a estas alturas del camino en materia de seguridad lo que se requiere o estamos hoy en condiciones de hacer uso de la tecnología que hay mucha tecnología disponible y de la inteligencia este dueto inteligencia y tecnología será lo que nos permita transitar y ser efectivos en esta materia y por eso la importancia de que hoy iniciemos la formación de los profesionales que demanda la seguridad de nuestro estado fueron, han sido décadas, muchos años de inestabilidad y de debilitamiento que poco a poco los tenemos que revertir este reto lo tenemos que ganar tenemos que, porque somos una inmensa mayoría los que queremos que Michoacán progrese que Michoacán salga adelante que sea un estado con estabilidad, con paz duradera y eso solo se logra si tenemos instituciones fuertes capaces de responder a los retos y las expectativas del momento y son muchos factores los que se mezclaron para que tuviésemos una condición de desventaja frente a los retos que teníamos que cumplir pero vamos avanzando y con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr tenemos un gran estado, Michoacán es de los estados más hermosos del país de los más ricos, ayer que le compartía yo al doctor Naro Robles en la gira que tuvimos por varios puntos del estado de que somos un estado con un enorme potencial si solo hablamos de dos productos del campo aguacates y el conjunto de las verdes en promedio cada uno de estos sistemas producto le genera al estado divisas cercanas a los 1.500 millones de dólares en materia de exportación entre otros potenciales que tenemos pero para poder aprovechar ese potencial pleno que tiene nuestro estado y con ello generar progreso y desarrollo requerimos paz duradera requerimos estabilidad y requerimos instituciones fuertes no dudo que haya quien no le interesa que Michoacán salga adelante porque se benefician de esa circunstancia hay poderes fácticos hay actores que al final del día se benefician de esa condición pero la mayoría plena de michoacanas y michoacanos queremos otra cosa para nosotros para las presentes y las futuras generaciones por eso me congratula mucho hoy que seamos testigos testigas del inicio bueno ya inició pero que hoy formalmente estemos dando el banderazo de arranque a las tareas académicas en este esfuerzo señor rector nosotros hemos pensado hemos planteado que el proyecto sería la universidad de la seguridad pero cuando pensamos en la universidad para qué queremos otra si tenemos una gran universidad pública que es la universidad michoacana entonces pensemos en fortalecer la facultad de las ciencias de la seguridad y con ello trabajar todo el bagaje de conocimiento y de complemento en materia de posgrados de especialización que el señor rector nos ha compartido en su intervención de tal manera que con esa con esa ruta ganamos todas y todos y de los primeros actores y actoras que serán beneficiados con este nuevo esquema están ustedes compañeras compañeros alumnos y alumnos de esta nueva carrera y de este nuevo nuevo modelo de tronco común del técnico superior universitario pero que además está abierto como bien lo dijo el señor rector para que de distintas carreras puedan ingresar a ser parte de esta novedosa y exitosa carrera académica universitaria porque además un otro elemento que agrego estamos en una en un nuevo modelo de administración de justicia con el nuevo sistema de justicia penal que se requieren nuevos profesionales en la materia más en esta etapa de transición en la que es indispensable tener expertas y expertos para que tenga sentido y sea eficaz este nuevo modelo de procuración y administración de justicia y ustedes también van a ser pioneras y pioneros en ello y algo muy importante porque siempre cuando inician una carrera piensa y cuando termine ¿qué voy a hacer?